¡Mmm! Nos llegan demasiado a la backlane y no hay nadie defendiendo, esto es un problema ¡Uh! Espérate que aquí me salgo Yo juego a Arica de A con una mano Ya, porque la otra está haciendo cosas interesantes, ¿no? Ya Entendí la referencia Sufi gato por hoy No, 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 suficiente gato por año Por todo el año No vais a ver al gato más en todo el año ni nunca más Nunca más, a no ser que me digáis que voy a comer pollo Me he comido aquí un trade innecesario Totalmente, pero bueno, está bien Un buen trade Calentadita, ¿eh? Va a tener que gastar mucho mana la Soraka Tendría que subirle lo que gasta de mana la W A mi parecer Hostia, hace tiempo que no hacemos un fasting con Andrés Un fasting con Andrés con Sion, tío, qué gusto Qué gusto Cómo echaba de menos a Andresito Al Andresito comevitos Echaba de menos, tú Hostia, vaya counter le hace la Soraka, tú Lo silencia cuando va a tirar stun Es un meta complicado para Sion, ¿no? En botlane me refiero, obviamente porque Lulu lo transforma Soraka le mete el dedo en el culo El otro no sé qué Es complicado Es un meta dificultósito Lo bueno es que estoy aquí calentando que flipas Hostia, vaya mierda de de bazofia he hecho aquí La redención del oeste está en mis días Está bien 16 almas minuto 1 y medio Yo qué sé Además esto congela ni tan mal Esa alma me cuesta la vida no cogerla Ah, no me puedo ir Puedes farmearte esto rápido Sí, por favor Oh, qué rico 20 almas 21 almas minuto 2-1 All right Dole flash Not bad Me tendría que coger anti-heal la verdad Me lo pillaré yo antes que tú Sion nazte Bueno Después de la capa de fuego solar en principio Sion se hace malla de espinas Debería ser suficiente para parar a la Soraka Entonces no hay mucho problema Qué divertido es hacer un fasting con Andrés Sabe tanto jugar al bicho este que lo disfruto un montón la verdad Es muy, muy, muy divertido Me gusta muchísimo Me mata a los minios Qué duro, tío Qué duro, tío Los minions me hicieron caca En la boca Voy a pillar ya la anti-heal Va, queda igual O sea, literalmente Cuanto antes Yo cojo la primera parte y luego ya tú te lo potencias al máximo Capa de fuego solar malla de espinas Literalmente O sea, no no hay más O sea, en verdad carga muy rápido el stun, eh el Sion en Wild Rift ¿Quieres hacer? Oh Pilla, 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 pilla Vamos a hacer la de la de ulti Es que tendríamos que Uh, ahí arriba Podemos tirar torre en realidad, eh Qué cojones Vamos a meterles Si se van a tomar por culo Eso que ganamos, tú Claro, claro, o sea Free Tower, tú Ellos cogen oro de kills Nosotros de torre No le dura suficiente el CC It's fine It's fine Estamos otra vez habituándonos a jugar esto Va a costar, eh Va a costar En cuanto tenga Capa de fuego solar Cuidado Este bicho pega Es que ahora Sion es muy buen campeón, tío Es muy, muy, muy Bueno, tío Porque ya es un campeón que escala vida de base Con la W Creo que era O la pasiva Que además ahora Tiene el sobrecrecimiento Que matando minions Aún le da más vida, tío O sea, es que Si no llegas a 6.000 de vida En late Lo has hecho mal ¿Sabes? Porque es que el campeón Está muy bien ahora, tío Está muy, muy bien Te falta lo de romper torres Con eso ya irías volando, eh Pero bueno This thing is dead It is where it is A ver, te mueres Porque eres un manco de cojones, eh O sea, sin más Es first tower, eh No está mal Es para allá Lee Sin, por Dios O sea, usa la cabeza Para algo que no sea Cagarte encima No tienen guarda aquí Ya podemos correr Nos viene aquí Satan El Paco It's fine Yo creo Hostia, está todo full vida Qué palo jugar Contra Sorakas De contra, la verdad Qué palardo Está bien, eh Está bien Hacemos lo que se puede Literalmente Vale Venga Vamos a ello Poco a poco Escalamos, eh No os preocupéis Uy, Scale Ya tiene la capa de fuego solar A partir de aquí Va a empezar a pegar fuerte No sé cómo no se han hecho Todavía eso, tío Me parece rarísimo Satan Oh, Dios Un Vladi pegando de gratis Vaya risa Qué libertad tienen Para hacer lo que les sale De la polla Está muerto El Vladi No muere Ese sí, ¿no? Vale, vale ¿Se han quedado el heraldo? No, nos lo hemos quedado nosotros Está bien Está bien Está bien Podría estar mejor Pero está bien It's fine Es un combo que también escala Es muy parecido al anterior Lo que pasa es que obviamente Vladimir no debería estar abierto En este match, ¿no? O sea, es estupidísimo Corki haciéndose un puto Recuerda teletal de primer ítem Es que es de ser imbécil De verdad Ya miras tú qué daño hace Corki Ahora mismo con eso Que sí Que muchas anti-heals Y todo lo que tú quieras Es basura No vale para una mierda Muy bien, es Oh, qué duro Oh, qué duro Qué duro Oh, qué duro Oh, es durísimo Es durísimo La que le acabamos de hacer Durísimo, tío Oh, my fucking god Han perdido la partida En un puto En un puto trade, tú Han perdido la partida En un trade Sin quererlo Ni beberlo Qué duro, tío Oh, oh, oh Es durísimo, eh Es durísimo, tío Hemos cargado la teamfight Entera de dos habilidades, macho Qué rotura de combo Y cómo me gusta jugar esto, tío Aún perdiendo como estamos perdiendo Hemos reventado a cuatro Es que de verdad De dos habilidades Qué basto Qué basto, gente Joder De acercarse a un stun En área bastante estúpido Kuralek Bastante retarded Kuralek Yo quiero imaginarme Lo que tiene que pegar Con la capa de fuego solar Y la malla de espinas En late este bicho, eh Malla de espinas, sí, ¿o no? Acuérdate Es malla de espinas De segundos Uh, 600 de oro Qué ricos Hay que ir para allá, eh Bueno, petemos primero torre Pero Estaría bien coger el dragón Bueno, no vamos a poder llegar, ¿no? Creo que no llegamos, tío Intenta defenderlo un plis O lo que sea Yo que sé No llegamos, ¿no? Ni de flies Que lo intente pillar, tío No pierde nada Uh, well played Está bien Está muy bien, tío En general O sea Joder, qué bien Good job, good job Good job Esto es lo normal, ¿vale? Que el jungla coja algo Muriéndose Y que digas Well played Bien jugado ¿Sabes? Bien hecho Literalmente Bien jugado Y todo el mundo Le diga good job Well played Bien jugado Este tío Y esta señora Los kills que tienen Son muy abrumadores Tío Oh, fucking wow No muere nadie No muere nadie Vale, vale Vale, vale Va muriendo gente Poco a poco Venga Poco a poco Tienen heals, ¿eh? Joder Entre Vlad y el otro amiguito Se van, vamos A Cuenca jugando los dos Tú Un saludo, crack Como me gusta, ¿eh? Al Kha'Zix Como le gusta al Kha'Zix Tontito A tu casa Un saludo Se le llama hacer shadow, gente Que no te vean Se piensen que están solos Y patapim patapum Bocadillo de atún Pa base Volve Yo creo que Vlad No va a poder hacer nada Esta partida Sinceramente Sinceramente creo Que no va a poder hacer nada El Sion Aguanta ya, ¿eh? Es bastante, bastante tanky Y pega fuerte, tío Que es lo peor de todo Es bastante, bastante tanky La cosa de Sion El problema que yo le veo Al campeón El problema me refiero De mal De que Está roto Es el hecho De que escale tanta vida Ahora, tío La capa de fuego solar Yo creo que debe hacer Deportique 100 de daño Así Y eso es demasiado Es una barbaridad No aguanta, ¿eh? Legitness no aguanta, ¿eh? Le hace cosquillas, tú A lo mejor se ha metido Muy pa' dentro No me matan a mí No me mata Uh, a lo mejor sí, ¿eh? Pero está muerto, ¿eh? Está bien, está bien Ha tenido que gridear Para una kill It's fine It's fine Lo que aguanta el Sion, tú Que tiene dos ítems, gente, ¿eh? Se ha metido en medio De cuatro personas Al minuto 13 Sin ventaja Va bien Generalmente El mismo oro Que sus aliados Qué barbaridad, tío Qué barbaridad Qué barbaridad Sion ahora sí Que es un tanque De verdad Madre mía Satán Gente Vaya tanqueta Oh, ¿dónde va esa Q? ¿Dónde? ¿Dónde va esa Q? Sion, amigo Iros de ahí Iros de ahí Le pega negativo, ¿eh? La tristana, tú Le pega literalmente negativo Mira, mira, mira No le pega No le hace daño, tú Wow Estoy llegando ¿Tienes ulti? Sion Ven, ven Pilla papayas Pilla papayas aquí Que los matamos Es hora que afulvida Esto no está bien Obviamente Tiene todo el tiempo del mundo Para pegarme un flash En toda la boca Y matarme A ver, bro Uh, ese señor La juega, ¿eh? La juega, la juega La juega El Lee, sí La está jugando La está jugando La está jugando Bien, bien Ok, fine Fine Segundo dragón para nosotros Es lo que os digo Me gustan las compos En las que De contra Nos tienen que hacer caso ¿Vale? A Sion y a mí Que normalmente es complicado Que nos cazen Porque nuestros aliados Tienen mucha Soltura Para hacer plays Y cosas Porque Están como muy centrados En intentar matarnos Y eso está guay Eso es muy guay Muy, muy guay Para Vladi, tío ¿Qué nos podemos hacer Esta partida? Aparte de Después de esto Un corazón de hielo Que le va a venir De puta madre Un corazón de hielo Corazón de hielo Randuin Yo me haría literalmente El AP Bueno, Vladi Te lo puedes tanquear Yo creo Ya no me matan Yo creo que no 3.000 de vida Tienes que tener ya Es que es una barbaridad Es una barbaridad Este campeón No tiene sentido Por Dios Qué pesadilla eres, coño Nos llegan demasiado A la backlane Y no hay nadie defendiendo Esto es un problema Uh, espérate Que aquí me salgo Nos llegan muy fácil A la backlane, tío Eso es un problema Nada, pero es lo que os digo Vamos demasiado guay Tanquea, ¿eh? Y tanquea fuerte, ¿eh? El Vladi Pero no es suficiente Never enough Uff, le pego muy fuerte Yo al Vladi, tío Lo dejo, pero mirando a Cuenca All right GG's Un buen fasting, ¿eh? El Senación Hace un año Así que no lo jugábamos Puede ser Barbaridad Vamos a ver un poco stats A ver qué Qué vemos Pero, guau, ¿eh? Es que nos hacemos Casi un 2 para 8, tío Bien jugado Muy, muy vasto, tío Muy, muy vasto Me ha gustado un montón Y sí, jugó bien Tuvo también una partida Muy fácil Es que no tenía frontlane Que defendiera la backlane Entonces Bien, supongo Acaba de hacer un Sion 20k de daño While Ha tanqueado 33 Lo de Sion Es para mirárselo, ¿eh? También Uff Duro, ¿eh? Ok GG's Buena partida, gente Vámonos 10 torretazos Has aguantado En serio Hay que jugar más fastings Si no, ¿eh? Con Sion Está muy guay, tío Está muy guay Vale, y no for today Amigos No, no for today 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 CC por Antarctica Films Argentina